Desde el restaurante de los retón nos presentamos al concurso de pincho y tapas minerales con la tapa oreja laminada. Para elaborar la tapa hemos utilizado un pan de cristal, hemos utilizado panceta, hemos utilizado oreja, un poquito de queso, una salsa de ajo perejil y un poquito de uvas. Bueno, pues la oreja obviamente la cocemos, una vez cocida la envolvemos en papel film, la hacemos una prensa y directamente la ponemos en la plancha para que coja una textura crujiente. Invitamos a todo el público de Següenza, de fuera, a probar la tapa, que no se van a arrepentir en el restaurante de los retón.